... ... Recorrido sin faltas para la Amazon Alemana en un tiempo de 73 segundos, 69 centésimas. ... ... ... ... ... ... 2-2-2-9, Boyfriend du Sieg, ridden by Jérôme Guérin. Ampís por la vesícula, Cavalier Jérôme Guérin y Montes, Boyfriend du Sieg. Jérôme Guérin y Montes, Boyfriend du Sieg.